¿Recibiste una invitación a una cena? Si es así, es importante que recuerdes que siempre debes llegar con un presente o un regalo para el anfitrión. Pero ese regalo no debe complicar a esa persona, sobre todo en ese momento que está tan ocupado. Es decir, si decides llevar unas flores, esas flores deben ir en un jarrón ya listas para poner encima de una mesa. Si decides llevar un postre, pues deben coordinarlo previamente con el anfitrión para que no interrumpa con su menú. O en todo caso, no esperen que sea brindado esa misma noche. ¡Gracias por ver el video!